...es de grandes estrenos cinematográficos en la pantalla de Canal K. Las grandes producciones que ya nadie puede ver, ahora nosotros se las ponemos en su pantalla. Aquí estamos con todo preparado para presentar de semana a semana la película de la quincena. Verdaderas joyas del séptimo arte, ¿no es verdad, Berrelli? Así es, Morruti. Y vamos ya a algunos títulos que integran esta formidable programación. Comenzaremos con un clásico del cine, Las Diez Mandamientos. La historia de Moisemel, el profeta que cambió la historia. El hombre que recibió los mandamientos doctrinarios y los actualizó para conducir a su pueblo hacia el primer mundo. Salió la nueva ley. Si no, me la aprueba el Congreso. Y bueno, va por decreto. Continuaremos con un film que ya es un clásico de las últimas décadas. Una película que conmoverá a toda la familia. Querido, ¿qué te pasa? Nada, querida. No me pasa nada. ¿Algo te pasa? Desde que estuviste a sesión en Animos, estás raro. Querida, encogí los sueldos. Querida, encogí los sueldos. Con libro de Tony Herman y dirección de Dominique Cavallo, es una historia que no pierde ni perderá vigencia. Y de los mismos realizadores, un clásico del género de terror. Pesadilla en lo profundo de la crisis. Transmite la cadena nacional de radio y televisión. Para referirse a las últimas medidas, habla el ministro de Economía. Queridos conciudadanos, me dirijo a ustedes para requerir del pueblo un nuevo sacrificio. Lo profundo de la crisis generada no admite otra cuestión. Y también presentaremos una comedia de enredos. Una comedia que cuando se estrenó, despertó la atención de todos. Extraña pareja. Extraña pareja. La comedia que ganara un Oscar a los mejores efectos especiales. Y otro al mejor maquillaje. Te dije que no hiciera más escándalos. La casa estaba en orden y ya habíamos conseguido todo lo que queríamos. Tenías que venir vos con tus amigotes, ensuciar todo y armar este zafarrancho. En este mes de película, fue un estreno exclusivo para la televisión. Amigos de la ciudad de San Nicolás. Estoy persuadido de que las reservas duro de matar tres. Un film impresionante, con un actor veterano que todavía no ha dicho su última palabra. Y por fin, una remake largamente esperada. Hace muchos años, ella germó un cheque. Para los niños pobres que tienen hambre, para ellos y por ellos, y para los niños ricos que tienen tristeza. Páguese por este cheque. Y ahora, el pasado la persigue. Jamás me alcanzarás, pícaro pasado, ¿eh? Solo él podía salvarla. Riojana Jones y la cruzada de la solidaridad con Harrison Ferrari. Una programación digna de Canal Dasta. Títulos que iba a jugariendo en su pantalla para que usted rase con el mejor cine del mundo. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!